Chico, ¿cómo fue el manejo con un tipo como Ronaldinho en Querétaro? Fue padre, fue padre porque Ronaldinho hacía lo que quería. ¿Y cómo no? O sea, aparecía, nuestro entrenamiento era a las 10 de la mañana, y entonces aparecía él después del masajito a las 10.15, 10.20. Entonces yo dije, a ver, porque Víctor sí se enojaba, y decía, pues no lo metía. No puede ser. Claro, es como es el profe, ¿no? Entonces yo le decía, compañero, son 10.20, un poquito más temprano. Claro. Y ya, le caí bien. Eh, profe. Le decía, míster. Claro. Sí, míster, sí, míster, y ya. Pero fue una experiencia maravillosa porque todo el mundo lo respetaba y lo quería muchísimo, y cuando lo metimos siempre nos dio resultados. Era tanto el carisma y la admiración que le tenía el propio equipo que una vez llega todo el equipo con nosotros y nos dice, ¿saben qué? Vamos a pedirles un favor, que ya no le exijan más a Ronaldinho. Nosotros, nosotros todos vamos a correr por él. Todo el equipo, eh, David. ¿Están seguros? Les dijo, eso va. ¿Eso quieren? Le damos para adelante. Y Ronaldinho terminó siendo un factor importante para esa extraordinaria campaña. La mejor campaña que tuvo Querétaro en su historia es con nosotros, 2015. En su historia, descensos, manejos raros, un mundo de cosas, pero siempre en problemas. Con nosotros, superliderato. Llegamos por Ambrisa en la jornada 8. Dejamos al equipo de superlíder, perdemos la final. Ahí cometimos errores, pero bueno, la perdemos. Pero la gente, Querétaro era una fiesta. Veías al 90%, 80% del aficionado tenía la camiseta de Ronaldinho. En Europa decían, Querétaro, ¿dónde es Querétaro que está Ronaldinho? Se dio a conocer. ¿Sí me explicó? Claro. O sea, cosas bonitas. Checo, ¿le daban indicaciones a Ronaldinho o no? Sí, cómo no. Bueno, me gusta decir. ¿Y las cumplía? Sí, en general. Sí, fue respetuoso, la verdad. Yo no le daba indicaciones. Te voy a decir por qué. Haz de cuenta que Víctor armaba el primer equipo. Y yo agarraba el segundo. Haz de cuenta, vas a Querétaro, Chivas, ¿no? ¿Y tú? Yo armaba el equipo. Sí, yo armaba como juega Chivas. Si fuera la línea de cinco, te paras tal y se adaptaba a los jugadores. Entonces, tú haces como carrilero, pues te vas permanentemente. No, tú te quedas como jugaba Chivas. Pero llegaba con Ronaldinho y le decía, tú, Ronaldinho, diviértete. ¿Qué le decías a Ronaldinho? ¿Qué más le puedes decir, Checo? Claro. Porque además lo veías lo que hacía. La portería atrás, se la tiraban de espalda y de un toque dejaba a su compañero frente al arco. O lo veías y estabas, yo a veces me metía a pitar. Y de repente estabas ahí cerca de él. Y sombreros maravillosos, túneles maravillosos. O sea, no le aplaudía, pero la quería aplaudir yo. Fue una de mis experiencias más bonitas que he tenido, junto con Ciña, otra.